He venido asegurando esto y hoy lo voy a reconfirmar. Hay en la edad madura muchas posibilidades, pero son pocas las probabilidades. ¿A qué me refiero? Me refiero que hay muchas posibilidades de tu estar bien, de tu ser feliz, de tu ser productivo, de hacer nuevos proyectos, de encontrar nuevos propósitos, pero hay pocas probabilidades, porque la mayoría de la gente llega con muchos asuntos no resueltos a esta edad de madurez. Pudo haber sido y no fue, quejándose de las generaciones más jóvenes, sintiéndose que lo están desplazando, amargándose porque llegaron las arrugas o los dolores. Muchos defectos de carácter no los quieren corregir. Entonces se ponen insoportables, critican, se quejan, se vuelven melodramáticos. Entonces esa persona que podría estar disfrutando de esta etapa de su vida, en realidad lo que está es amargándosela y amargándosela a otros que están a su alrededor. Así que es posible, muy posible, hacer de la segunda mitad de tu vida una obra de arte, pero tú tienes que ser el artista, no es otro el que va a llegar a venir a pintar tu cuadro. Ese lienzo que es tu vida lo tienes que pintar tú, a tu estilo y a tu manera. Gracias. 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 Gracias.